Ofrecerte estrellas y rodear tu cuello con ellas Darte mis cantares y contar la arena de los mares Construirte un cielo donde tú serás un lucero real ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Convertirme en sol y así poder quemar tu lindo cuerpo Convertirme en viento y traer a mí tu aliento Atraparé la luna que pondré a tus pies y no pidas más ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? No puedo ofrecer lo que no puedo acumplir jamás Debes comprender que nadie te ofrece más Ofrecerte estrellas y rodear tu cuello con ellas Darte mis cantares y contar la arena de los mares Construirte un cielo donde tú serás un lucero real ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? No puedo ofrecer lo que no pueda cumplir jamás Debes comprender que nadie te ofrece más Ofrecerte estrellas y rodear tu cuello con ellas Darte mis cantares y contar la arena de los mares Construirte un cielo donde tú serás un lucero real ¿Qué más puedo hacer?